El área de un triángulo rectángulo es 6 y la suma de los catetos es 7. Calcula sus catetos. Entonces voy a llamar a los catetos X, lo puedo hacer con un sistema o lo puedo hacer con una ecuación. Lo puedo hacer con una ecuación, así que lo voy a hacer con una sola. Si la suma es 7 y este mide X, ¿cuánto mide este? Esto es fundamental. Si este mide X y la suma de los dos lados es 7, ¿cuánto mide este? ¿Cómo? Muy bien. Por ejemplo, si este mide 2 y la suma de los dos tiene que ser 7, este tiene que ser 5. ¿Qué operación ha hecho? 7 menos 2. Y ahora te dicen que el área es 6. ¿El área cómo es? Entonces el área sería base por altura. Partido 2 es igual a 6. Y aquí me queda una ecuación bonita, bonita. Paso el 2 multiplicando. Es 12. Y ahora X por 7, 7X. Menos X por X, X cuadrado. Igual a 12. Voy a pasar estos dos para acá. Me queda X cuadrado menos 7X más 12 igual a 0. Bonita. La ecuación de segundo grado. X igual a menos B, que sería menos menos 7. Más menos. Raíz cuadrada de menos 7 al cuadrado. Menos 4 por 1 por 12 partido 2 por 1. Menos menos 7 es más 7. Más menos raíz de menos 7 al cuadrado es 49 menos 48 partido 2. Queda 1. Raíz de 1 es 1. Queda 7 más menos 1 partido 2. 7 más 1 es 8 entre 2 es 4. 7 menos 1 es 6 entre 2 es 3. 4 y 3. Da dos soluciones porque da igual que este sea 4 y este 3, que este sea 3 y este 4. ¿Pero la solución de la cabeza? ¿Cómo? Sí, ¿no? Pero tiene que... En el testamento tiene que plantear X. Que esto es lo malo. Si no...